No, yo ya estoy adosiva, pero pláticas así de mayores... Pues no puedes entenderles, pero son bien interesantes. Sí, Juan, mi abuelo también tiene historias así bien buenas, pero... Es que fíjense que los tiempos han cambiado, por ejemplo, mi tío tiene 70 y cuántos años, Gladys? 75, está con eso. 75, va, imagínate, tiene 75 años, por ejemplo, si le preguntamos cómo era El Salvador antes, cómo eran los medios de transporte, que hace 75 años prácticamente era más difícil moverse así en bus, en carros, andaba más a caballo la gente, en burro para cargar las cosas, no había tanta calle. Lo que yo quiero saber es cómo conoció a la niña Rosa. ¿Cómo conoció a la niña Rosa? Porque la niña Rosa me imagino que dejó de más. Hay como la hueva, me lo imagino. Como la hueva era más o menos. Hacía alta, chichuda, elegante. ¡Cómo nombre! Y así ha salido la de Envendí. Ajá. La Lidia, para ejerlicar a cada chichuda. La Lidia. No, pero a mi tía Rosa no la conociste. Si hasta aquí le llegaban a la panza, ve. No, no, no es la señora, no es la señora que está en el cuadro. Sí, 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 la que está. Como la Emily. Más grande que da que la Emily. No, yo por eso siempre le he dicho yo que Emily ya salió, le he dicho yo. Sí, sí, sí. Oye, los genes. No, que se han metido, pero le digo. Ahorita tengo una junta, le digo ahorita de... Es la abuela de la Angie. Es la de la abuela, ella es la bisabuela, mi tía Rosa. Pero imagínate, mi tía Rosa era chichona, chichuda, chichuda. La de salió chichuda. La de salió regular, pero la Angie. Ajá. Ya me imagino una hija tuya, va a ser hombre. Ajá, 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 ajá. No, no, vaya. Yo me dije a la Angie, va a ser pechuda, no chichuda. ¿Ah? Va a ser pechuda, no chichuda. Pechuda, cabal. Vaya. Vaya. No, hombre, mi tío, suyo, está flaco todavía. Vaya. Estaba mal puesta, nomás. Vaya. Vaya, vamos a ver. Un silencio. Nayel, igual que está la par de metidos, Foncho, una pregunta que querás hacerle de algo que él te cuente o te diga o te explique. Eso. Dale, pues. Ah, ¿cómo se consiguió al año? ¿Cómo hizo para enamorado? ¿Cómo se hizo para enamorado? Ah, en el tiempo de antes. ¿Cómo era bien? Mira, mira, eso es bien fácil. No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese día, mancho! Empezó, empezó bien. Porque hay cosas de enamorar que el hombre sí tiene lengua. Ajá. Labia, decimos a otro. Labia, labia. Pero también hay cosas de enamorarse que uno no necesita tanto. Porque cuando uno cae bien, cuando las sangres caen bien, no es necesario que vea, 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 hablando tanto. Ah, cuando hay química, cuando hay química. Química, química, palabras y ya. Entonces, allí, allí, pues, ahí está todo. Ajá. ¿Y ustedes tuvieron química? Incluso, más bien, porque, porque así fue. Entonces, miren. Venga, sí, hija. A mí me contaba un muchacho. Mirame, yo no le he hablado de la juzgla, no. Pero ella, cuando solo verme, se alegra. Sí, 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 sí. ¿Tú lo eres tú? Es que es así. Es como usted la yene, va. Es que así es, miren, la yene. No, no, es que es cierto. No, no, es que es cierto. Eso es cierto, yo no digo nada, vaya, cuando mi esposa, porque con ella pues, este, yo tenía miedo a hablarle a ella. ¿Por qué? ¿Por qué tenías miedo? Porque la miraba bien alta, porque era bien grande y vos chiquitos. Porque era bonita y era una mujer bien alta. Tenía miedo a lastimarla. ¿Cuántos años tenía ella cuando a usted le empezó a llamar la atención? 23, yo tenía 22. Ah, ya, ya, mayorcitos. De nada. O sea, es que me había cuidado a mentir a Rosa. Yo tenía miedo a hablarle por eso, porque dije yo, ¿qué me va a querer este mujer? ¿O qué me va a acercar? ¿Qué me va a acercar? ¿Era elegante? ¿Era elegante? ¿Era elegante? Sí, porque, mire, ella, en los bailes, ella, porque era bailarina. Es que a mí me dieron botada, Roto. Ella, ella se ponía unos vestidos brisaditos, que viera qué bonita, miraba. Y lo mandaba a hacer. Ya había una rastra que se los hacía, ahí en el Carmen. Entonces, como les digo, hay veces que uno no le habla a una mujer por miedo de que lo va a despreciar o lo va a rechazar. Vámonos a otro, y hay veces que está en lo más básico. ¿Verdad? Y está en lo más básico de veces. Están de esperanza. Sí. Voy a llegar allá, que me dé consejo. Por eso, por eso digo yo, el hombre tiene que probar. ¡Ay, claro! ¡Pati! ¿Verdad? Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. A mí es que, pero, hay algunas historias. ¿Verdad de que...? Vale, entonces usted vivía con ella en el mismo pueblo. Es que... ¿O cómo lo vio la primera vez? No, es que yo me fui para, vivía hasta Libia. ¿Al Chile? Sí. ¿O al Carmen? ¿Dónde? ¿San Antonio, mi tío? ¿Usted vivía en San Antonio, va? No, es que nosotros vivíamos en el Carmen. ¿Dónde vivía toda su infancia usted? Pero nació en San Antonio. No, mi tío. ¿San Antonio qué llama allí, Norma? Sí. 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 usted hermano de miguel jarrilla del papá de la norma y de la niña tere no tiene más hermanos pero toda la familia junta se fue todos los hermanos la mayor entonces nosotros llegamos al carmen como al lado completamente sin nada y ahí empezamos a vivir unos días alquilando casas y unas casas que se le metieron tan cuero y de allí pues lo habló un señor que le cuidarán una tienda o sea vivían en la hacienda a cambio de cuidar ahí no pero sólo un abandono y así pues nosotros allí vivimos bonito porque vivíamos bien abrigado lo único que el señor era bien malo en el cuidado estricto de repente llegaba que no quería que nadie entrara ahí y una vez un amigo mío que llamaba a buscar en el tiempo lojocote llega aquel y se suba el palo y yo estaba abajo y yo no vi del señor cuando pasó el río oscara viene un señor pero en medio lo vi es que él me quiso apiar y llega el don de ese ah si es que tiene nada tienen un no me acuerdo la palabra que me dio que había llegado y yo ah vaya pero el señor ya sólo eso y ese fue el veneno para que el señor vendiera bien 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 la vida bien bien dura como les digo ahí les tocó salirse a ustedes pues si ocho días los dio pues cuando yo me fui para el chile allá donde un lugar que leen el chile una aldea allí yo conocí más a la roja siempre en oriente ahí conocí a la cena de roja y como les digo yo la vida es yo el que me preguntaba esto y yo en ese tiempo ya tomaba pues pero no voló así a qué edad comenzó a tomar usted como los 18 años 18 años buena edad buena edad no si también no si antes yo le jalaba leña a mi primo que era costucero ajá y él por pago me daba una botella de chicha ajá ya está trabajando con todo con tal de llegar al pago él me yo llevaba los rollitos de leña porque él iba a sacar el pago y entonces le decía yo ¿cuánto? ¿qué me va a dejar chico? me va a 25 centavos ajá y no me dijo hoy no tengo hoy te voy a dar una botella de chicha y una vez no es que la chaparrera quedé acostado una botella de chicha ¿sabes qué ya? botella de chicha porque de la propia amarga de la carguan y con esa botellita quedó ahí ya dormido si huepullado una noche chingostera y cuando llegó a la casa ¿qué le dijeron? ay pues yo allí pasaba pues ¿qué? ah y esa vez me deja el chico allí tirado y él se llevó el guaro que había sacado jajaja